Por primera vez en 10 años, la recaudación federal ha disminuido considerablemente, según explicó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, lo que afectará sin duda a los estados y municipios para el ejercicio fiscal 2020. El entrevistado exhortó al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador a analizar sus estrategias de recaudación, pues esto genera gran incertidumbre en el sector económico. El gobierno tiene que hacer una reflexión muy severa de su política económica porque en 2018 las participaciones se incrementaron prácticamente un 14% y hoy en 2019 tuvieron una merma de más del 10%. Yo creo que es el momento de pensar seriamente qué están haciendo. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.